Yeah, yeah, tema de Alia Esta canción que en este momento te vengo a cantar Quiero que sepas que tu eres mi chica ideal Contigo ya no me falta nada En los momentos más difíciles me ayudaste En los momentos que hacía frío me abrigaste Tu cariño siempre estuvo para amarme y cuidarme En este momento me siento tan solo e inolvidable Y ya no sé qué hacer, cómo seguir Y en esta meta siento que muero sin ti A veces el tiempo se ve gris, sale el sol por unos ratos Y se vuelve a ocultar ahí Los minutos ya no pasan Las 24 horas son muchos pensando en ti Tú no te imaginas la vida que tengo que vivir Todos estos recuerdos que me quedan a mí Y cómo quiero deleitarte que te amo Que te quiero y que por siempre por ti yo muero Y nunca te dejaré Siempre a tu lado continuaré Porque tú eres la mujer que quiero beber Y tú sabes que tú eres la que me quita la sed La que me acompaña cada noche de mi sed En este momento me hace falta Quiero que vuelva a mi lado y que esté conmigo aquí otra vez A veces siento que el amor se apaga Yo sé que muchas veces hice cagada Pero en realidad aquí en mi cama ya se te extraña mamá Sé que no soy perfecto, sé que yo no soy bueno Pero te dijo que lo que siento es verdad Que por ti me estoy muriendo Y se me apaga la luz y ya no sé qué hacer Vuelve a mi lado que te quiero tener Vuelve a mi lado que te quiero tener